Y por supuesto, estar ante un público como ustedes, así que hay que aplaudir este tremendo esfuerzo de esta banda, el sabor de Apopa, Apopa Music Band. Más fuerte los aplausos público, para que ellos se animen más. Eso es, qué esfuerzo, qué grande, la verdad que esos muchachos se han preparado poco tiempo y acá están. Dijeron presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!